El barrio costa del viejo bomba Con su pinta brava y alegre griseta Parió la fiesta del catraedal El barrio costa del barrio ardido Que supo a los puntos del verso inspirar Pero fue que un día llegó el argentino Y a la francesita hizo su pilar Tu maravilloso La cruz del sur fue como el sino Tu maravilloso Fue como el sino de tu suerte A luz de Cristo dolor me conmueve Tu fe de Dios Tu maravilloso A la francesita hizo su pilar Y 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 a la francesita hizo su pilar